Bueno, conclusiones siempre, para bien o para mal, siempre. Y el partido ha dado para las dos cosas, para algunas cosas mejores y otras cosas peores. Y después, respecto al partido, pues ha sido un partido, yo diría que igualado, pero dominado o con más campo para ellos, más cesión por nuestra parte de campo. Y a mí me preocupaba algo que nos estaba saliendo mal y que hoy ha salido bastante bien, bastante mejor de lo que estaba saliendo, que era cuando recuperábamos el balón, la salida. Hemos encontrado soluciones, hemos encontrado soluciones hacia arriba y hemos llegado con sentido. Ahora lo que nos falta es esto mismo, ponerlo un poquito más hacia arriba, el equipo. Pero estoy satisfecho. Tengo claro el once, pero dentro de ese once me salen trece. Doce más uno, como diría un amigo mío. Entonces, trece o catorce. Pero sí, sí la idea. Y a partir de ahí, pues, espero que decida a los mejores. Pero entre esos está la cuestión y además merecidamente. Bueno, yo creo que Nacho puede jugar en cualquier momento con nosotros. Siempre vamos a tener que perdonarle alguna situación en concreto de posible equivocación, posible error. Pero lo que hay que tener muy claro es que hay que perdonársela. Porque puede pasar. Y lo único que va a servir es para que él aprenda y siga corrigiendo. En cualquier momento puede entrar. Puede entrar esta semana o puede entrar más adelante. El chico se lo está ganando. Pues, que se me ha quedado corta para empezar. Se me ha quedado corta porque todavía no veo el equipo que me gustaría ver. Hoy he empezado a ver cosas, seguramente gracias a que hemos jugado contra un gran rival. Y hemos hecho las cosas con más sentido. Cuando un equipo nos está esperando por detrás y nosotros tenemos que llevar el peso del partido, nos cuesta. El balance es bueno porque creo que vamos mejorando en pequeñas cosas. A veces hasta cosas que casi no se ven. Pero sí que me hubiera gustado tener dos o tres semanas más para trabajar ya. Empezar a trabajar ya lo que hemos visto hoy, pero con detalles. Algo que habrá que hacer en la liga, lógicamente. Partido a partido. ¿Qué es lo que le pides a Torrecilla ahora? No, algo que estaba, que estaba, yo no pido nada por pedir. Nosotros hicimos un planning y dentro de ese planning había unos jugadores en ciertas posiciones y estábamos totalmente de acuerdo. Van viniendo de manera paulatina y un poco espaciada, pero sin ningún problema. Van viniendo los que tienen que venir. No pido nada más que lo que habíamos concretado entre nosotros y los dos de acuerdo. Que, lógicamente, cuanto antes venga mejor, no porque mejoren el equipo, sino porque ya estaremos todos para decir podemos estar tranquilos, este es nuestro equipo, vamos a seguir trabajando. Y los que han venido, que no tengan que ir aprendiendo las ideas que vayamos inculcando por detrás, llegando tarde. Seguramente completamos el ataque, seguro que sí. No es un hombre de banda, no es un hombre de banda, pero no necesitamos más jugadores arriba. Ahora mismo se nos plantea overbooking, de ahí que yo estoy tomando algunas decisiones y sobre la marcha voy cambiando las primeras ideas conforme van viniendo los jugadores. Entonces, porque si yo pensaba en bandas y no son bandas bandas, pues tengo que cambiar el dibujo. Y eso es lo que estoy haciendo semana a semana. Pero no me preocupa más, quiero decir que no es algo grave, es simplemente que habrá que jugar de otra manera. A mí eso no me asusta.